Bajo la dirección de Elena del Valle y con guión de Magda González, esta temporada se acerca a temáticas sociales importantes con las que conviven los adolescentes y jóvenes en la actualidad. Hemos querido rescatar un poco esto de los nuevos teleplay con temáticas que se acerquen a los jóvenes como históricamente se hace en una calle mil caminos. Las conductoras serán Anabel e Ingrid y bueno, también tenemos, contamos como siempre con la opinión de especialistas respecto a la temática a tratar. El esperado espacio de la programación de verano con más de 10 años al aire es también estimulador para la creación audiovisual en el país. Y qué bueno que en este 2023 el público disfrutará de siete telefilmes nuevos, donde se estrenan directores como Tamara Castellanos, se suman jóvenes como René Martínez y Rey Castañeda y otros más experimentados como Yonal Cosculluela y Alain Finalén. Abordarán el tema de la familia, las redes sociales, el bullying. Será una mirada un poco diferente, quizás no la mirada que siempre se le da, temas de la salud mental, de cómo tratar con la esquizofrenia. Realmente son temáticas poco abordadas, algunas sí se han abordado incluso en otros dos telefilmes en el mismo programa, pero otras poco abordadas en televisión y que se le da esa mirada que necesita el adolescente, el joven. Una calle mil caminos es la propuesta cultural que da espacio al diálogo necesario y piensa sobre todo en la familia cubana.